muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa hoy os traigo un vídeo corto donde voy a explicar cómo sifonar también los nano acuarios porque los nano acuarios como éste también tenemos que sifonarlo fijaros el tamaño de mi mano con el tamaño del nano entonces es muy difícil de sifonar estos estos pequeños acuarios así que sin más empecemos con el vídeo pues muy bien como se podéis fijar en imagen si no ya lo acerco yo mirar cómo está la grava fijaros en este punto toda la porquería que tiene ahí eso hay que quitarlo ya sea un acuario pequeño como un acuario grande eso hay que hay que eliminarlo de acuerdo entonces empecemos muy muy fácil y seguro que lo tenéis por casa porque si ya estáis en temas de los acuarios lo más normal que es que tengáis una jeringuilla como ésta y lo más normal del mundo que también tengáis una tubería un tubito un macarrón como queráis llamarlo como éste solamente con estas dos cosas nos vamos a hacer un sifón para sifonar nano acuarios vale acuarios pequeñitos en los que no nos cabe un sifón normal vale un sifo un sifonador normal perdón de acuerdo pues nada muy fácil y muy sencillo hacemos lo siguiente introducimos en el macarrón la jeringuilla y nos quedamos solo con esta parte vale y así ya tendríamos preparado nuestro nuestro sifonador así de fácil de sencillo y de barato con esto podemos sifonar perfectamente los acuarios pequeños de hecho para muestra un botón como se dice y ahora mismo me voy a poner a sifonar este acuario para que veáis lo bien que funciona funciona de maravilla ya veréis vamos a dejar la cámara ahí y en un momento ya estoy sifonando de maravilla ya veréis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejen sus preguntas Suscríbanse si no están suscritos Y nada, hasta el siguiente video Chao Chau 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 Chau